3, 2, 1, 0 El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, lideró el inicio de las pruebas operativas en Aztlán, Parque Urbano, ubicado en la segunda sección del bosque de Chapultepec. En este evento se llevó a cabo el encendido de 18 de las 33 atracciones planificadas, incluyendo la monumental Rueda de la Fortuna, en preparación para su apertura en una primera etapa. Destacando el compromiso por la accesibilidad, el mandatario anunció que la entrada al parque, que sustituye a la Feria de Chapultepec, será gratuita. No obstante, se implementarán tarifas diferenciadas para los juegos mecánicos, con el objetivo de asegurar su viabilidad económica a largo plazo. Es importante resaltar que todas las atracciones, incluyendo un carrusel veneciano, están equipadas con tecnología de última generación y cuentan con certificación internacional de seguridad. Además de ser un espacio de entretenimiento, el parque albergará la nueva sede del Museo Dolores Olmedo y contará con un foro al aire libre, enriqueciendo así la oferta cultural y recreativa para los habitantes de la ciudad. Agencia Informativa de México.